La libertad, el juego. Columna de Jesús Vallejo Mejía. Los conceptos marxistas acerca de la libertad son confusos. Hay que partir de la base de que son materialistas, dado que el marxismo postula ante todo el materialismo dialéctico y enseguida el materialismo histórico. Uno y otro son deterministas y por consiguiente en ellos no cabe la idea de libertad. Ya Kant había enseñado que a la luz de los postulados de la física newtoniana no era posible hablar de libertad, la cual halló por otro camino, el de una hipótesis racional que pudiera dar cuenta de la moralidad. Esta carecería de sentido si la conciencia y la voluntad humanas no gozacen del atributo de la libertad. Con base en ciertas ideas hegelianas, el marxismo niega que en las sociedades clasistas sea posible la libertad, porque tanto exploradores como explotados están alienados. El concepto de alienación que ha penetrado el habla corriente es, en rigor, metafísico y se explica dentro de la alambicada construcción filosófica de Hegel que Marx pretendió adaptar a su estudio de la sociedad. Según Marx y sus seguidores, la libertad que proclaman las llamadas sociedades burguesas es meramente formal e ilusoria. Brota de una falsa conciencia que ignora el peso de las realidades que abruman a los individuos. En el pensamiento de Carlos Marx, el padre Jean y Vescalves, enseña que el núcleo de su programa ideológico está en el análisis de las alienaciones que según su punto de vista oprimen a cada hombre en las sociedades que registra la historia, la religiosa, la filosófica, la política, la social y la económica. A la denuncia de las alineaciones le sigue el programa de transformación de las condiciones de la vida social que le supere, logrando así el tránsito del reino de la necesidad y la libertad, que solo sería posible en una sociedad comunista posterior a la instauración del socialismo. En que consiste la libertad que reinaría en la tierra prometida, el marxismo la concibe como una emancipación de todos los condicionamientos de varias índole que limitan al ser humano. Vale decir las célebres cadenas Rose Ayanas, el hombre nace libre pero todas las partes están encadenadas. En su intento de sentar las bases del ansiado reino y la libertad que traería consigo la emancipación del ser humano, los comunistas instauraron el régimen más opresivo que haya podido conocerse a lo largo de la procelosa historia de nuestra especie. Más de cien millones de víctimas las adjudica el libro Nego del Comunismo, sin contar los miles con que los comunistas han ensangrentado los campos colombianos. Traigo estos antecedentes a colación porque, según acabo de leer el que nos desgobierna en su pleito contra mi ley, ha reiterado su trasnochada fe comunista, alegando que la libertad posible no es la que reclama su colega argentino, sino la que fluye de la ilusoria superación del reino en la necesidad. La verdad sea dicha, nuestro líder galáctico y profeta apocalíptico no es muy duro en los quehaceres filosóficos. Repite como loro y sin mayor análisis consignas obsoletas que ignoran las dificultades conceptuales que entrañan los temas que se atreve a tratar. Como bien se dice, suele pronunciarse con el aplomo que da la ignorancia.